Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar de la anatomía del cerebro. Pongan mucha atención a este tema, que es un tema sumamente interesante, y vamos a hablarlo de la manera más básica posible para que todos ustedes puedan entenderlo y se correlacionen con las funciones y las estructuras que conforman el cerebro. Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la anatomía del cerebro. Primero vamos a iniciar con la definición del cerebro. Tenemos que el cerebro es el órgano más grande perteneciente al encéfalo. El encéfalo recuerden que es una estructura que se encuentra dentro de la cavidad craneal y está formada por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Este tallo encefálico a su vez es formado por tres estructuras, que son el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquíbe. El cerebro es la porción más grande del encéfalo. Se encuentra localizado dentro de la cavidad craneal y pertenece al sistema nervioso central. Este tiene como función controlar los demás sistemas de nuestro organismo. Tenemos que también el cerebro se divide en dos hemisferios. Un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral derecho es el que controla el hemicuerpo izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo es el que controla el hemicuerpo derecho. Esto lo vamos a detallar un poquito más cuando vemos la anatomía del tallo encefálico y nos enfocaremos específicamente en los tractos ascendentes y descendentes. Para que todos ustedes entiendan un poquito mejor estas funciones. También vamos a hablar del origen embriológico del cerebro. El cerebro tiene un origen embriológico de la vesícula cerebral primaria anterior llamada procencéfalo. Acá tenemos el procencéfalo. Es la estructura que dará origen al futuro cerebro. Y este proviene específicamente del ectodermo. Está localizado dentro de la cavidad craneal. Este tiene un peso de unos 1000 gramos en la mujer y 1100 gramos en el hombre. El cerebro está unido por el cuerpo calloso. Es una estructura de sustancia blanca. Es decir, fibras comisurales. Vamos a ver eso más adelante. Cómo se conectan esos hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso está conformado por un pico. Una rodilla, que es esta porción que se ve acá. Tiene también un cuerpo, que es esta parte. Y en su porción más posterior tiene un rodete. O también conocido como esplenio. Esto es lo que tenemos ahí como cuerpo calloso. También está unido a través del tálamo. Esa porción que se ve acá debajo del cuerpo calloso se denomina tálamo, que pertenece al diencéfalo. Y esa estructura que se ve ahí, esa pequeña porción del tálamo, se llama adherencia intertalámica. Y eso lo va a unir. Acá tenemos. También tenemos los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales son estructuras pertenecientes al mesencéfalo. Esa porción que se ve acá corresponde al mesencéfalo. Y ahí vamos a tener los pedúnculos cerebrales que van a conectar el tallo encefálico con el cerebro. También vamos a tener la hoz del cerebro, que es una estructura que separa ambos hemisferios cerebrales. Y tenemos también la tienda del cerebelo, también conocida como tentorium. Acá le he escrito el nombre, tentorium. El tentorium, que se ve acá, esa estructura que se ve ahí separando el cerebelo, que es la porción más inferior, con el lóbulo occipital. Esas son las estructuras que separa el tentorium. También el tentorium divide la cavidad craneal en dos porciones. Una porción supratentorial, que es todo lo que se encuentra por encima del tentorium. Y una porción infratentorial, que es la porción más inferior. Esto también clasifica los tumores que se encuentran dentro de la cavidad craneal. Los que están por encima del tentorium y los que están por debajo del tentorium. Es decir, tumores supratentoriales e infratentoriales. Esto es muy importante también conocerlo, ya que los centros vitales que se van a encontrar acá, a nivel del tallo encefálico específicamente, a nivel de bulborraquidio, el centro cardiorrespiratorio, un tumor infratentorial puede comprimir ese centro cardiorrespiratorio y comprometer la vida del paciente. Eso es en cuanto a la parte de las estructuras que dividen el cerebro, del cerebelo. Esto es para que ustedes tengan conocimiento básico de lo que estamos hablando. También tenemos acá que los hemisferios cerebrales se dividen en lóbulos. Entonces tenemos los lóbulos principales que ustedes conocen. Cada lóbulo que tenemos aquí va a tener el nombre de los huesos que se encuentran a nivel del cráneo. Va a haber un hueso frontal. Entonces tenemos un lóbulo que se relaciona con ese hueso que se llama lóbulo frontal. Tenemos un lóbulo temporal que se relaciona con el hueso temporal. Dos lóbulos parietales que se relacionan con los huesos parietales. Un lóbulo occipital que se relaciona con el hueso occipital. Acá tenemos los distintos lóbulos que les mencioné. Este es el lóbulo frontal. Vamos a colocarle acá una F. Lóbulo frontal. Este es el lóbulo parietal. Le colocamos acá una P. Este es el lóbulo temporal. Colocamos una T. Y este que se ve acá, el más posterior y el más pequeñito de todos, es el lóbulo occipital. Así que ya ustedes saben. Esto que se encuentra debajo es el cerebelo. Y esa estructura que se ve acá, corresponde al tallo encefálico o tronco encefálico. Esa estructura que mencionamos, que ahí se encuentra el centro cardiorrespiratorio. El cerebelo tiene que ver más con la coordinación de los movimientos. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando vemos también la parte del cerebelo. Pero el día de hoy, recuerden que nos enfocamos en la anatomía del cerebro. Vamos a conocer ahora cómo está estructurado el cerebro, macroscópicamente hablando. Tenemos el hemisferio cerebral derecho y esto es izquierdo. Tenemos acá la orientación. Esto es izquierdo y esto es derecho. Esto es anterior y acá tenemos lo posterior. El hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, ambos hemisferios, acá, tenemos que están separados por este surco que se ve acá, que se llama surco interhemisférico. Como tenemos ahí dos hemisferios, tenemos un surco llamado surco interhemisférico. Dentro de este surco interhemisférico vamos a tener la hoz del cerebro, que vimos anteriormente. Esta estructura que se ve acá corresponde a la hoz del cerebro. Va a insertarse en la apófisis crista galli, en su porción anterior, y luego se dirige, miren acá, llegando hasta la protuberancia occipital interna. Dentro de la hoz del cerebro, ahí vamos a tener un seno venoso que se ve acá. Ese seno venoso es el seno sagital superior. Si en dado caso ocurre un hematoma de este lado, no va a pasar hacia el lado contralateral, es decir, hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la hoz del cerebro va a cubrir todo eso que se ve acá. La hoz del cerebro, recuerden que es un desdoblamiento de dura madre, y las meninges que se ven ahí, recubren todo esto que es el hemisferio cerebral del lado derecho, y también recubre el hemisferio cerebral izquierdo, de esta forma. Acá tenemos una imagen para evidenciar la unión de los dos hemisferios cerebrales. Eso que se ve acá es el cuerpo calloso, como mencionamos anteriormente, y aquí podemos evidenciarlo muy bien. El cuerpo calloso va a unir ambos hemisferios cerebrales. Algunos pacientes pueden nacer sin el cuerpo calloso, y eso se denomina agenencia del cuerpo calloso. Quiero que me dejen en sus comentarios qué ustedes opinan de la agenencia del cuerpo calloso, y en qué consiste la manifestación clínica de los pacientes que tienen agenencia del cuerpo calloso. Pasamos ahora para ver la funcionabilidad de los hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral izquierdo, vamos a tener de qué se encarga, y el hemisferio cerebral derecho, funciones. Si ustedes tienen alguna duda con respecto, o al razonamiento, el razonamiento lógico que usted utilice, si usted tiene dificultad con los números, que no le gusta la lectura, si usted tiene dificultad para manejar algunos conceptos teóricos, aquí vamos a ver cuál es el hemisferio dominante, para que tú puedas evidenciar cuál es el hemisferio tuyo. Si te gusta la música, si te gusta el canto, todo eso vamos a verlo acá. Por ejemplo, la persona que le gusta utilizar mucho el razonamiento, acá tenemos que el hemisferio cerebral izquierdo es que se encarga de eso. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la persona que son escritoras, que le gustan trabajar escribiendo, o hablando mucho, los locutores, tienen el hemisferio cerebral izquierdo muy desarrollado, locutores, presentadores, la habilidad científica, también tenemos la habilidad numérica, la matemática, la persona que le gusta mucho la matemática, acá tenemos, y recuerden que el control de la mano derecha, está dado por el hemisferio cerebral izquierdo. En cuanto al hemisferio cerebral derecho, la persona que actúa más por intuición, acá tenemos la parte instinta, ah, yo actúo por instinto, más que por razonamiento, tu hemisferio cerebral, el derecho es el que domina. Me gusta mucho la imaginación, si le gustan ver caricaturas, ver imaginaciones, que le gusten personas, un ejemplo, la persona que le gusta la neurociencia, la psicología y todo eso, que se imaginan las cosas, se va más por la parte imaginativa, los pintores, por ejemplo acá, el sentido artístico, que le gusta imaginarse un paisaje o cualquier estructura, el sentido musical, un ejemplo, la persona música, la percepción tridimensional, acá tenemos percepciones tridimensionales, y el dominio de la mano izquierda, está dado por el hemisferio cerebral derecho. Acá tenemos los lóbulos del cerebro, recordar que los lóbulos cerebrales, a simple vista, podemos evidenciar acá cuatro lóbulos, por ejemplo, el lóbulo frontal, como mencionamos, el lóbulo temporal, que es este que se ve inferiormente, al lóbulo frontal y al lóbulo parietal, que es este que está acá, y este es el lóbulo occipital, pero no son cuatro lóbulos señores, así macrocópicamente, algunos autores solamente mencionan cuatro lóbulos, pero acá tenemos un quinto lóbulo, ese que se ve acá, es el quinto lóbulo, del cerebro, que se llama lóbulo de la insula, vamos a colocar acá insula, el lóbulo de la insula, también conocido como insula de rey, todavía se encuentra en estudio, ese lóbulo, porque tiene muchas funciones, que se relacionan con el sistema límbico, del sistema límbico, son múltiples estructuras, que se entreconectan, que eso lo vamos a hablar más adelante, para que ustedes puedan entender bien, cómo es que funciona la amigda, la cerebral, cómo es que funciona, el lóbulo de la insula, cómo se entreconecta con el tálamo, y las diferentes estructuras del hipotálamo, todo eso lo hablaremos más adelante, con otro tema, que es un tema sumamente interesante, el sistema límbico, hablar también de la funcionabilidad hormonal, que eso tiene que ver, muy importante, el apetito sexual, el hambre, todo eso lo hablaremos más adelante, con otro tema, tenemos acá un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la insula, eso es lo que vamos a tener hasta ahora, más adelante vamos a ver el sexto lóbulo, los neurocientíficos actualmente, han considerado, que hay un sexto lóbulo, funcionalmente hablando, que la vamos a encontrar, en la cara media de los hemisferios cerebrales, oyeron, que se llama el lóbulo límbico, y que es el lóbulo límbico, el lóbulo límbico, es una estructura también, que pertenece al sistema límbico, eso es muy importante, como lo mencioné, eso lo van a escuchar mucho, cuando ustedes estén dando neurociencia, neuroanatomía, o neurofisiología, el lóbulo límbico, tiene que ver más con las emociones, acá tenemos el lóbulo frontal, como mencionamos, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo de la insula, y el lóbulo límbico, que es el que vamos a señalar más adelante, bien jóvenes, acá tenemos la cara medial, del hemisferio cerebral, y esa estructura que se ve acá, corresponde a la circunvolución del cíngulo, miren bien, circunvolución del cíngulo, por encima del cuerpo calloso, y esa circunvolución del cíngulo, señores, es el que se conoce como, el famoso lóbulo límbico, o circunvolución del cíngulo, ahí es que se encuentra el área de las emociones, que se relaciona con el sistema límbico, esa es el área 24, que se encuentra a este nivel, también le vamos a aplicar eso, de las áreas, que esas son las áreas del mapa de Brockman, que lo explicaremos más adelante, todo esto que vamos a ver, a continuación, ahora vamos a detallar, cada uno de los lóbulos que presentan, enfocándonos, en los cuatro lóbulos principales, lóbulo frontal, parietal, temporal, y occipital, ya que estos dos, lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del lóbulo límbico, y el sistema límbico, ¿bien? ¿bien? Gracias por ver el video.